El fin de semana hubo en los espacios publicitarios de Fútbol para Todos un spot del gobierno, que se pasó repetidamente, muy agresivo contra un grupo, lo señaló Moner Sáenz recién, el grupo Clarín, y el 7 de diciembre, como un día, una especie de día D, donde el Estado va a poder asumir la plenitud o el monopolio del sistema de comunicaciones audiovisuales en la Argentina. En primer lugar, lo que hay que señalar es que el dinero que se gasta en esta clase de cosas. Son batallas, son combates que el gobierno da contra sectores determinados. Ese mismo espacio ya se había utilizado antes contra De La Sota, antes contra Macri. Cada semana hay un enemigo y el gobierno pone innumerable cantidad de dinero el fin de semana para que en Fútbol para Todos se pasen spots agresivos que hay que hacerlos, cuesta hacerlos, cuesta el espacio de publicidad. Y la pregunta que uno se hace, la primera pregunta que uno se hace es, ¿cuando se hizo Fútbol para Todos era para eso? ¿Era para tener, para que el gobierno tuviera una tribuna eficiente, multitudinaria, porque el fútbol convoca a muchos espectadores, para agredir a sus adversarios? Esta es la primera pregunta. No había ninguna razón para que ese spot estuviera el fin de semana en los canales de televisión. Ninguna razón. Para el 7 de diciembre faltan todavía más de dos meses, dos meses y medio. No había ninguna razón. Más que el capricho. Ahora, si vamos a manejar el Estado y la relación del Estado, supuestamente democrático frente a los medios de comunicación, se rige por el capricho, estamos en un problema serio. El 7 de diciembre. ¿Qué puede pasar el 7 de diciembre? El 7 de diciembre pueden pasar tres cosas. Que un juez decida antes el fondo de la cuestión. Esto es, el fondo de la cuestión es que el grupo Clarín pidió la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo que lo obliga a todos los medios que tienen más de cierta cantidad de medios a desinvertir en un año. Y que un juez decida sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de ese artículo. Puede pasar también que se decida ampliar la medida cautelar. Y la Corte en su fallo prevé que puede haber razones que justifiquen una ampliación de la medida cautelar que protege la propiedad del medio de comunicación. Lo tercero que puede pasar es que realmente en la justicia no pase nada. Y entonces sí, el 7 de diciembre cae la cautelar lo que protege hoy la propiedad de los medios de comunicación y comienza a regir el plazo de un año establecido por la ley para desinvertir. Año que rige para desinvertir o que para la justicia tome para que la justicia tome esa medida de fondo. Es decir, que el 7 de diciembre no debería pasar nada. Solo una bronca muy grande, en primer lugar, y muy dirigida hacia un medio, porque acá hay muchos medios en el país que no cumplen las condiciones que establece en cuanto a propiedad la nueva ley de medios. Casi ninguno de ellos, creo que ninguno salvo el grupo Clarín, presentó un pedido de protección cautelar en la justicia. Y sin embargo, el gobierno no se molestó. Acá hay una bronca grande contra un solo destinatario. Y esto habla de una situación realmente grave, porque un gobierno como este, que es democrático en su elección, porque fue elegido democráticamente por la sociedad, debe demostrar, debe demostrar en el ejercicio del poder que también es democrático en el ejercicio y no solo en el origen. Chau, hasta el lunes.